Desde muy pequeña, Teresa sintió vocación por las artes escénicas. Sin embargo, no fue hasta varios años después y en otro país cuando comenzó su carrera teatral formalmente. Ella estudió psiquiatría en Venezuela, la cual ejerció luego durante cinco años. Y durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, Teresa migra a México. Allí estudió teatro con el director teatral Seki Sano y en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Debutó como actriz en la obra Amor, 1850, en 1957.